Muy buenas, soy de OcerropG, hoy estamos en PlayerUnknown's Battleground Mucha gente me lo había pedido que lo subiera al canal, yo le tenía el ojo echado Y bueno, pues al final ha caído el puto juego, ¿no? Vamos a echar una partida, creo que me he echado unos 20 minutos para probarlo así No tengo ni puta idea, parece un H1Z1 pero un poco más táctico Cosa que me viene bien porque yo en el PvP, pues no soy muy allá Pero igualmente creo que me van a dar pero bien por el culo, así que vamos allá Bueno, pues ahí vamos, estamos dentro del avión Yo no tengo ni puta idea de en qué zona me tengo que tirar, ¿vale? Pero vamos a echar un ojo al mapa, ¿por dónde está el avión? No lo veo De momento no ha saltado nadie, parece Vale, ahora ya veo el avión por dónde viene Y nos vamos a tirar ahí, en esa ciudad que, eh... Jasnaya Poliana Ahí nos vamos a tirar, tíos Venga, hacia abajo Vaya putos nombres, ¿no? Vamos a saco ahí, espero que no haya mucha gente por aquí Voy a echar un ojo por ahora De vez en cuando veo ahí como un render blanco que no mola nada, ¿no? Vale, por aquí hay uno aquí abajo que va un poco más rápido que yo Ahí está, para caídas abierto Vale, habemos tres por aquí en esta zona, ¿eh? Así que vamos a intentar no caer juntos Para que no nos demos por el culo, ¿no? Vale, yo voy a ir a estos pisos de aquí ¡Buah! ¡Qué de gente ha caído aquí! ¡Me cago en la hostia! ¡Vamos, tío! ¡Vamos! Vale, aquí en una puta autocaravana No te jode Y encima no se puede abrir, ¿vale? Esto no es como H1Z1, entonces Que las caravanas Pues tenían loot, ¿no? Vale, a ver ¡Uf! Que control un poco más rarete, ¿no? Vamos a subir Arriba ¿Qué hay por aquí? ¿Qué es eso? Un machete o algo, no sé Yo quiero un puto arma de verdad No esa puta mierda ¿Es un silenciador? Sí Vale, lo he cogido No me mola el sistema de looteo Es un poco lento, ¿no? Parece Se agacha ahí Vale, una pipeta Ahí está Ponte el puto casco, tío ¿Tenemos balas para esto? No tenemos balas para esto ¡Ey! Munición, ahí 9 milímetros Vale, ahora sí Hay follonaco por aquí, ¿eh? Vamos a ver si hay algo más ¡Buah! La entrada está aquí, ¿eh? ¿Qué es esto? Granada de... ¡Uh! Joder, si me dejaba todo esto Mochila No sé qué coño es todo esto La mochila, que no la quieres Vamos, carga esto Escopetón ¿Hay alguien por aquí? No Vale, ¿y aquí qué hay? Algo más por ahí Munición Eso no sé lo que es Cargador ampliado de pistola Pues bastante bien, ¿no? Esto es otro casco Que ya tengo uno Vale, vamos a ver ¿Puedo equipar algo en estas cosas? Tengo el silenciador en la pistola ¿Lo puedo poner? Sí, vale Cargador ampliado de pistola ¿Se puede poner? Vale, perfecto Ojo 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 que hay alguien aquí Hijos de puta Lo escucho por aquí Pero me imagino que estará abajo Míralo, míralo, míralo ¡Ja, ja! Reventado Vale, vamos a ver la caja esta que tiene Que llevaba el pavo Bueno, lo he pillado Pero de pleno, vale Kit de primeros auxilios Bebida Mira punto rojo Vamos Ve cogiendo cositas, tío Mochila Nivel 2 Yo eso No tengo ni puta idea de cómo va Vale, chaleco, chaleco Eso mola Ya me lo he puesto Unaka Joder, pues llevaba cositas el cabrón, ¿eh? Casco nivel 1 Yo no sé lo que llevo Casco nivel 1 también Empuñadura vertical No tengo ni puta idea de lo que es Cinturón para balas Obturador Bueno, voy a coger cositas Y balas, ¿no? A punta pala Careta Ah, vale Pues vale Ey, ¿llevas algo más? A ver Estoy aquí un poco empanado, ¿eh? No tengo ni puta idea Como veis es de mis primeras partidas Vale, parece que ya no puedo coger más cosas A ver Voy a subir un momento aquí Porque llevo un montón de cosas, tíos Vamos a ir cargando A ver Llevamos este Aka Que le podemos poner la mirilla esa De punto rojo Vale, perfecto Quieras que no Algo hará Eh, ¿qué más? Llevamos la escopeta Que la vamos a cargar Vamos a ir mirando el mapa Hostia puta Me tengo que ir Pero ya Me tengo que ir Pero ya, tíos Vale, pues vamos a coger el Aka, ¿no? Que creo que será Lo más De esto Y vámonos para allá A ver ¿Hacia dónde tengo que ir? Hacia la derecha Cuando salga Vale Pues venga A ver si cogemos Buah, tío Ya están cayendo las bombas A ver si cogemos un puto coche O algo Creo que me he despistado demasiado aquí, ¿no? Porque ya están cayendo bombas por allí Vamos a saco por la carretera Limitando la zona de juego en dos minutos Yo creo que no llego Como no encuentro un coche Así que estoy jodido Estoy fucker, ¿vale? Pero bueno De mis primeras partidas Por lo menos me he cargado a uno Buah, me están disparando, ¿no? A mí no Mira, hay un pavo allí, ¿no? No sé Escucho por ahí tiros Pero no veo nada A ver si encontramos un coche, tíos Porque si no Estamos muy jodidos, ¿eh? Estoy intentando avanzar Hacia el círculo ¿Aquello es un pavo? No, no Está muy quieto Vamos, corre, tío Voy echando un vistazo Por si veo alguno Buah, viene un coche Buah, que me jode vivo Buah Hijo de puta Llévame, cabrón No, un minuto Voy a morir aquí Voy a morir aquí Qué cabronazo Me ha intentado atropellar Con ese coche Que parece un puto Renault 12, ¿no? Vamos, tío Corre Queda un minuto, joder No puedes hacer un poco de sprint Coño Buah, me acaban de disparar No sé de dónde Pero no me pienso girar Hijo de puta ¿Dónde estás, cabronazo? Déjame llegar al círculo Tranquilo, tío Treinta segundos, ¿eh? Estamos No, mierda Voy hacia atrás, joder Vale, estamos jodidos, ¿eh? Pero muy jodidos Alguien me ha disparado No sé de dónde Pero no vamos a llegar al círculo Ni queriendo, ¿no? Así que Vamos a ver cómo petamos Con las explosiones Bueno, no sé Diez segundos Joder, hijo de puta Encima me siguen disparando Y yo no veo de dónde están, ¿vale? No Aquí hay un río Estamos jodidos Estamos jodidos Voy a morir con Me imagino que vendrá Pues un avión o algo Y tirará bombas O yo qué sé No voy al pago Que me está disparando Hijo de puta, ¿eh? Voy fatal de vida, ¿eh? ¿Me puedo meter algo? Venda Usar Usar, tío Úsala Me parece que hay que estar parado, ¿no? Aquí para hacer esto Oye, pues con la tontería Estoy entrando en el puto mapa Estoy entrando en el círculo, tíos Voy a andar un poco más para adelante, ¿vale? Para que no me pille ahí Tan justo El pavo ese que me disparaba Parece que se ha quedado por ahí perdido Me voy a meter un poco más para adelante Y me voy a curar un poco, no sé Imagino que pararé ahí A ver si puedo beberme la bebida esa O las vendas No sé No sé cómo va esto Llevamos el arma cargada a tope Vale, 46 personas quedan vivas Yo creo que por aquí ya me podía parar, ¿no? Vamos a tumbarnos aquí Creo que es con la Z Vale, perfecto Vamos a ver Venda Usar Ahí está ¿Vale? Cómo me quedó bebida Buah, qué poco, ¿no? Botiquín, ¿vale? Esto sí que me da más Y la bebida esta También lo voy a hacer Vale, y la bebida El chaleco está tocadito, ¿eh? Parece Vale, pues Podemos continuar, ¿no? Todo esto Cinturón para balas Y todo esto No sé cómo cojones se usa, ¿eh? ¿Se podrá poner aquí? Ah Se pone ahí A ver Acoplar Acoplar Vale, pues Imagino que algo ha hecho, ¿vale? No tengo ni puta idea, tíos Mis primeras partidas En este juego Vamos a continuar Vamos a ver Vamos hacia el centro Y ojo Porque si vemos a alguien Pues Habrá que pelárselo Si podemos, ¿no? Aquel que me disparaba El cabrón Voy a entrar aquí, ¿no? A ver si hay algo Aunque me interesaría Pillar un cochecito O algo, tíos No parece haber nadie Esto parece ya Looteado, ¿no? Munición de De la escopeta Creo que era ¿Eso qué es? Eso no es nada Es basura ahí Vale, pues Vamos a continuar, tíos Vamos bien por aquí, ¿no? Un poco a la derecha Mejor Vale, pues Tenemos vida Tenemos armas Tenemos balas No sé si muchas O pocas Pero tenemos, ¿vale? ¿Cómo se puede mirar eso? Vale, 23 balas 41 Bueno, pues no está mal, ¿no? Y 39 personas con vida Obviamente Eh... Bueno Nadie ha dado conmigo De momento Así que Ojo, ¿eh? Por aquí ya se empieza A escuchar movidas No veo a nadie No veo a nadie No veo a nadie No veo a nadie Ey, ¿aquello era un coche? Se escuchan tiros por ahí 34 con vida Vale Esa casita No parece haber nadie por esta zona, tíos El mapa cada vez Se está haciendo más pequeño, ¿no? Ahora viene un círculo azul Que me imagino que en nada pondrán Que se hace más pequeño otra vez Así que voy a intentar ir hacia el centro Vale, un poquito por aquí Yo creo que ahí voy en dirección centro Vamos, va Este coche está echando humo No vemos a nadie por aquí Volvemos a mirar Vale, el círculo es azul Viene que Ojo por ahí, tiro cerca, ¿eh? Tiro cerca, tíos No estará dentro de la puta casa esa, ¿no? Vamos a ver Vale, el círculo azul llega ahí Vale, efectivamente Hay que avanzar Pero yo estoy dentro de la zona Así que no hay problema Estoy dentro de la zona, ¿vale? Me voy a subir a la casita esta A ver si veo algo desde arriba De momento Igual encontramos algún coche O lo que sea desde arriba, ¿no? Que lo podemos ver mejor Vale, voy a cerrar aquí Esta casa está looteada Joder, macho No parece haber nada de aquí Vaya ventanal, ¿no? Ahí vienen los aviones Esos que tiran bombas, ¿no? ¿Eso qué es? Empuñadura vertical No sé muy bien para qué vale Pero Ahí lo tenemos Y quedan 25 con vida, ¿eh? No vemos a nadie por aquí A ver, la terracita no me mola mucho Pero bueno Vamos a salir un poco A ver si vemos algo Es que estamos ahí A poco del centro, ¿eh? Restringiendo la zona En dos minutos, ¿vale? Todavía estamos en el centro Así que no hay problema Uf, ¿qué es eso? Voy a meter aquí dentro un momento Para ver qué cojones he cogido No he cogido nada Pensaba que había cogido Un arma nuevo Imagino que O lo he equipado ya por aquí Granada de humo Pistola ¿Qué? No la tengo cargada, tío Cárgala, coño ¡Cárgala! 6, 7 ¿Cuánto le cabe a estos 7? Vale, la escopeta Y Esto Vale, pues vamos a avanzar Otra vez hacia el centro Porque por aquí No parece haber nadie Hay 23 con vida Restringiendo, ¿vale? Estamos dentro ¿Dónde estáis, cabrones? No veo a nadie, tíos No veo a nadie Nadie por la zona Pues nada Vamos a movernos un poco, tíos A ver, me interesa ¿Esto qué es? Vendas De puta madre Aunque tengo la vida a tope Por eso A ver, me interesa ir Prácticamente hacia atrás ¿Vale? ¿Qué es esto? Gasolina ¿Lo puedo coger? Sí, lo puedo coger A ver, abrimos aquí Mierda A ver Hacia atrás ¿Vale? Escucho tiros por la derecha Vamos, tío Salta eso Tiros por ahí por la derecha Pero no veo nada Por ahí por la montaña Va a bajar alguno Seguro Porque hay tiros por ahí ¿Vale? Vamos a avanzar un poco Hacia el centro Voy a cubrir aquí Con un árbol A ver si lo veo bajar Nadie me sigue por detrás No veo a nadie bajar Y quedan 21 con vida ¿Eh? ¿Qué cojones? No veo a nadie por aquí Tenemos que ir hacia Hacia ahí Esa dirección Vale, entonces Igual el pavo No baja a la montaña Porque igual Va hacia el centro Qué susto me he pegado Coño Igual va hacia el centro También Y no piensa Bajar la montaña No veo a nadie Me hubiera molado Pillar Un zumo o algo ¿No, tíos? Pero de momento Vale, vamos hacia el centro 19 con vida Estamos teniendo suerte La verdad No hemos encontrado a nadie Ni siquiera Oh, 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 oh Me disparan ¿Dónde está el hijo de puta? No lo veo No lo veo, tío No lo veo Pero es malísimo Porque Hijo de puta Me ha visto él a mí Antes que yo a él Eso sí que es verdad Escucho por la izquierda Lo escucho por la izquierda Pero no lo veo Vamos a meternos por aquí Cabronazo Igual tiene un zoom Y me está tirando Desde la casa Donde yo estaba O vete a saber Vale, 19 con vida Vamos, coño No sé si voy bien equipado O no Pero Vale, se ha cerrado el círculo Ojo, ojo, ojo Se ha cerrado el círculo Vamos hacia allí En dos minutos hay que llegar A ver si encontramos alguna posición Alguna casita o algo Donde nos podamos ahí Refugiar Y lo vemos todo un poco pasar ¿No? Nos quedamos ahí un poco refugiados Y cuando quede menos gente Pues ya intentamos hacer algo Vale, vamos de puta madre 19 con vida Todavía hay 19 jugadores ¿Eh? Por aquí nos podríamos encontrar Alguno ya intentando correr Hacia el centro Igual que estoy haciendo yo O algún coche Algún buggy por ahí Dando por el culo Pero de momento Va todo bien, tíos Vale, ya estamos llegando al centro ¿Eh? No sé si Imagino que se tiene que cerrar Bastante más Porque si no Oh, mierda, mierda, mierda ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Bueno, vamos a dejarlo por aquí He quedado el 19 La verdad es que la partida No ha estado mal, coño Para ser una de mis primeras partidas Este hijo de puta Me ha atropellado Con el Renault 12 ese De los cojones Y puede que sea el cabrón de antes Porque llevaba el mismo coche Así que no sé Déjame un like Y todas esas mierdas Nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!